Carlos Mesa ha dicho que sería una ironía que el Tribunal Supremo Electoral habilite la candidatura del Rey del Fraude, refiriéndose a Evo Morales. Creemos que el cumplimiento del artículo 149 de la Constitución no da lugar a interpretación alguna. Hace referencia a que tú, si quieres ser candidato a senador, debes ser una persona con residencia permanente y continua, inmediatamente antes del momento que te presentas como candidato. Y es obvio que el expresidente ha cambiado de residencia de manera explícita e inequívoca porque pidió asilo. Pero además nosotros hemos pedido la ampliación del juicio contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral que se extienda al expresidente Morales como autor intelectual y beneficiario directo del fraude. Y esto tiene que ver con algo muy directo vinculado a su eventual habilitación como candidato. Sería una amarga ironía para el país que el Rey del Fraude, el señor Morales, se presente como si no pasara nada como candidato al Senado del Estado.